Buenos días viajero, viajeras, buenos días, son seis y media de la mañana, hoy nos hemos despertó temprano para ver el amanecer acá en frente a Angkor Wat, ha estado muy bonito como han podido ver las imágenes que les puse y vale la pena venir temprano eso sí se va llena de gente así que trata de venir lo antes posible a las 5 de la mañana en punto abren así que es mejor que estén cuatro y media afuera y ya una vez que entran entran con todo el batallón porque es una mancha increíble que entra aquí se prácticamente es imposible que esté solo pero llegas no importa siéntate en la tierra para que tengas una buena posición para que puedas tomar fotos y para que puedas grabar hoy día nuestro segundo día es el día más corto en lo que es el itinerario porque ya son templos principales que están cerquita a Angkor Wat y a la ciudad imperial así que va a ser mucho más sencillo que ayer que hicimos la ruta larga ya me estoy yendo al otro templo el que está más alejado de las que voy a visitar hoy día pero está a unos 20-25 minutos así que vamos para allá y les voy contando otras cositas en camino bueno mientras voy caminando hacia la moto les voy dando dos consejos para cuando vengan temprano a ver el amanecer el primero es que se traigan siempre una casa quito una chompa porque temprano hace bastante frío a pesar que después va a ser calor lo segundo es que te puedes tener tu desayunito tu pan tu quesito y mientras vas esperando que obviamente ya quise salir el sol o se empieza a aclarar sentadito en tu sitio esperando te puedes ir preparando tu sándwich con tu yogur así como dicen tranquilo ya desayuné vi el amanecer ya tomé fotos ya grabé estoy feliz y así que me voy ahora sí a la moto con los dos consejos y ya podemos continuar bueno ya llegué al primer templo que voy a visitar llegado muy temprano porque aún está cerrado city media no si siete y media abren al parecer recién algunos templos pero igual les está abandonando la gente unos momentos después ya acabo de entrar para contarles de que en el año 2000 se estrenó la película tomb raider y esta película se mostró un templo hindú donde se observaba que los raíces de los árboles prácticamente se devoraban un templo y yo cuando vi la película sinceramente creí que es a ese lugar donde se filmó era todo hecho por computadora porque estamos acostumbrados a que ese tipo de películas los lugares los paisajes impresionables que se muestran se han hecho por computadora entonces yo dije debe ser hecho por computadora también pero para mi sorpresa cuando empecé a averiguar y luego salió información sobre la película se dio a conocer de que ese lugar si existe busqué internet y encontré que se encuentra acá en camboya si es algo más específico se encuentra acá en ganko inclusive ese templo es llamado el templo de las raíces así que ahora vamos a visitar el que también se le conoce después de la película como el templo de tomb raider no viajeros y viajeras es imposible inclusive por tema de medioambientales no sería cortar las raíces de los árboles pero el problema principal es que si se intentara hacer eso prácticamente el templo se derrumbaría porque las raíces están tan impregnadas al templo y a la piedra que ya vienen a formar como un solo cuerpo lo que sí se ha hecho es tratar de cortar aquellas zonas por la que el turista o el visitante pueda pueda pasar es increíble como la naturaleza prácticamente se ha devorado el templo es lo que sale en la película y es impresionante antes de su declive este templo era un importante monasterio y universidad budista fue construido por el rey jayabaraban séptimo en honor a su madre cuya imagen utilizó como modelo para la estatua principal del templo acabo de llegar al siguiente templo que lo consideran o es el único templo inacabado aquí en angkor y no se terminó y hasta el día de hoy es un misterio y hay dos teorías la primera es que el rey que mandó construir este templo falleció cuando en plena construcción y se abandonó las obras y el segundo fue por un caso o un tema de superstición porque se dice que hay un rayo encima del templo y eso significaba mal augurio o mala suerte o de que algo malo iba a pasar así que se dejó se abandonó el templo lo que sí es cierto es que tengo que subir todos estos escalones para poder llegar a la torre principal va a ser bien bravo y no le deseo a nadie que se cargue a estos escalones porque están bien acabo de subir las escaleras y está bien empinado este templo como está inacabado prácticamente como les comenté estas torres si están terminadas están reconstruidas en su totalidad pero no tienen los acabados ni los detalles que tienen los demás templos eso ha permitido entender en cierta forma de que al parecer los gemelos primero construían el templo o levantaban las construcciones y una vez que están terminadas las construcciones recién empezaban a tallar todos los detalles bueno el imperio gemel como toda gran civilización tuvo que estar protegido sobre casos de sublevación guerras batallas invasiones extranjeras esas cosas que puedan poner en riesgo el reino entonces a nuestro gran amigo hay a armar man séptimo se le ocurrió la gran idea de construir una ciudad amurallada de la ciudad amurallada o ciudad imperial del imperio gemel los años de guerras entre los ejéritos gemel y los champas por el dominio del territorio habían ocasionado un enorme daño a los templos de angkor por ello hay a barman séptimo daría la orden de construir la gran ciudad amurallada conocida como angkor tom en ella se construyeron cuatro puertas siendo la más importante y mejor conservada la puerta azul por cualquiera de las puertas que decidas ingresar continúa caminando en línea recta justo en el medio de la ciudad imperial se encuentra uno de los templos más misteriosos de todo angkor este templo que probablemente genera mayor misterio a comparación de otros es el templo de bayon con sus 200 rostros tallados en piedra construido durante el reinado de jayabar manceti un hijo de louco de ley de captura mejor podría ocurrir a la���za trabajosa enole militares con su minucía ción deonian ucana chip aquisi con su punto mini 카� Hay dos teorías que tratan de explicar el significado de los rostros que están acá en el templo. La primera teoría dice que posiblemente sea el dios Brahma quien es el creador del universo según el hinduismo. La segunda teoría es que posiblemente sea el rostro del rey que lo mandó a construir, nuestro amigo Hayabarman VII, que quiso dejar su legado para que sepan quién construyó el tremendo templo. Sea cierto o no, cualquiera de estas dos teorías, lo cierto es que nadie queda indiferente cuando entra al templo y sobre todo cuando llega a la puerta superior donde están todos los rostros, es una cosa impresionante, es una cosa de locos. No se queden solamente arriba, caminen por los laterales, pierdanse por el templo, el templo es bien grande, es bien bonito. Hay varios callejones que te llevan a lugares interesantes, caminen, caminen a pesar que haga sol. Pero dentro de los templos hay zombitas, así que como que ahí uno se puede refrescar. Chicos viejeras, ahora el almuerzo, mediodía, voy a almorzar. Estoy bajo un árbol como ven. Entonces vamos a almorzar, pero eso sí, siempre tráiganse una bolsa para que siguen su basura. El plan de mediodía es la hora ideal porque es cuando el sol sí está quemando, pero con todo. Así que descansen, tomen su agüita, relájense una media horita y ahí continúan con su recorrido, que es lo que yo voy a hacer. Bueno, viajero viejeras, cuando les comenté o les presenté el templo de la ciudadela imperial o la ciudadela amurallada, les comenté que había cuatro puertas principales, pero me olvidé comentarles que hay una puerta, una quinta puerta, que le llaman la puerta de la victoria, que se encuentran mirando hacia el este. Todos los soldados que regresaban victoriosos de la batalla de los gemeres, regresaban por esta puerta y caminaban kilómetro y medio hasta llegar a la terraza de los elefantes, que es la terraza o el punto donde los esperaba, se dice el rey, para conmemorarlos por la batalla que habían librado. Hoy en día, obviamente, que solamente es paso para motos y todos los que van a ingresar a la ciudadela por esta puerta, pero te puedes estacionar en cualquier de las dos caras de la puerta y empezar a tomar fotos, que también es muy bonito y bien tranquilo. Y nada, eso les quería decir. Los elefantes fueron animales importantes y sagrados durante la existencia del Imperio Gemer, a diferencia lamentablemente de hoy en día, que son utilizados para fines turísticos. Esta terraza de elefantes se impresiona, y sus escalas y exquisitas imágenes de elefantes en tamaño natural no pasan desapercibidas. Justo al norte de la terraza de los elefantes se encuentra la terraza del rey leproso, sobre la cual se alza una estatua desnuda, siendo hasta hoy otro de los misterios de Angkor. Una leyenda dice que representa a uno de los reyes de Angkor que sufrió de elefantes, aunque una explicación más probable es que sea la estatua de Yama, el dios hindú de la muerte. Bueno, viajeros, viajeros, hay una noticia buena y una mala. La buena es que voy a visitar dos templos más, y la mala es que solamente les voy a tener que dejar imágenes, porque yo no tengo mucha batería y me queda el templo final. Entonces les cuento sobre los dos templos. El primero es el templo de Finiquepea, que le pongo el nombre, que es un templo pirámide. Hay otros templos acá también que tienen la forma piramidal, pero este de acá es 100% una pirámide. Inclusive algunos he leído en blog, en unos libros que los asemejan mucho con la pirámide de los aztecas. Y el segundo templo que voy a visitar, y es el único templo al parecer que no te permite grabar dentro, sí tomar fotos, pero no grabar dentro, hay un letrero. La historia sobre ese templo dice lo siguiente. Como les conté al inicio, en la historia de Angkor muchos templos fueron reconstruidos. Entonces este templo de aquí aún estaba en proceso de reconstrucción, pero cuando empezó la época de los gemeres rojos y Pol Pot, estos expertos dejaron el país y varias piezas quedaban desparramadas o tiradas en el suelo, que faltaban nuevamente ubicarlas, ubicarlas en su posición original. Pero los gemeres rojos llegaron a esta zona y todas las piezas que estaban aquí prácticamente la destruyeron, y unas cuantas las esparcieron. Así que al final cuando acabó la era, los gemeres regresaron para continuar con los trabajos, se dieron cuenta que todas las piezas estaban hechas un desastre. Entonces tuvieron que volver a construir todo. Y fue así como se le llamó también el templo, o tuvo como una especie de récord, porque fue llamado como el rompecabezas tridimensional más grande del mundo, porque fue todo un reto para la reconstrucción de templos acá en Angkor. Se ha hecho, pero no se ha terminado al 100%. Es un trabajo en el cual estuvo involucrado bastante gente, y que se le agradece obviamente a esas personas que hicieron ese arduo trabajo de nuevamente revisar pieza por pieza para tener tremendo templo tan bonito que podamos visitar. Entonces, viajero o viajera, bienvenidos a Angkor Wat, a la mamá de los templos. Así que vamos a visitar. Justo a mitad de camino nos encontramos con dos pequeñas construcciones prácticamente idénticas, y que se las conoce como las bibliotecas de Angkor. Aún siendo bautizadas como librerías o bibliotecas, hasta hoy no se sabe con seguridad la función de las mismas, aunque se piensa que de ellas salieron los primeros escritos que documentaron la historia de Angkor. Se cree que Angkor Wat es el edificio religioso más grande del mundo, apenas sorprendente dado que su nombre significa ciudad-temple. Este lugar es uno de los más inspiradores y espectaculares jamás concebidas por la mente humana. Simplemente único y con una impresionante mezcla de espiritualidad y simetría. Un perdurable ejemplo de la devoción del hombre a sus dioses. Esta zona llamada los dos mil Budas o los mil Budas, muchas de las estatuas que están aquí de Buda están prácticamente sin cabeza, eso es debido a que la era o la época de los Gemeles Rojos cuando estuvieron aquí, ellos decapitaron o destruyeron varias de las estructuras de Buda que hay aquí, pero hasta el día de hoy se puede observar una estatua medianamente grande de donde viene la gente a rezar, inclusive viene mucha gente también, viajeros, a dar una especie de propina o ofrenda a los monjos que están aquí. En los más de mil metros cuadrados de la gran pared exterior de la galería de Anchor Bat encontrarás una cantidad increíble de paredes completamente cubiertas, sin espacio y sin descanso de imágenes cortadas en la superficie de la piedra. Las batallas suelen estar muy representadas en los bajorrelieves del templo, como símbolo del poder del Imperio Gemer y destacando en muchos de ellos la fuerza de su ejército. Por estas imágenes que están acá, se ve que estos Gemeres, uno que no eran pacíficos, eso es obvio porque siempre buscaban, expandían el Imperio, el otro que siempre estaban en constante lucha, batalla con todo lo que tenían. Una de las representaciones más llamativas que vas a poder encontrar aquí en estas paredes es una especie de creación del universo de los dioses y tus, en base a una especie de pelea o enfrentamiento entre dioses y demonios. Camboya es sin duda uno de los destinos imprescindibles de todo viajero que pisa por primera vez el sudeste asiático. Y aunque lamentablemente carga sobre sus hombros años de genocidio, guerras y un turismo enfrascado en sus templos de Anchor, este país tiene muchísimas sorpresas por descubrir. Nosotros la visitamos un mes y aún así estamos convencidos que no hemos visto ni la cuarta parte de todo lo que tiene por ofrecer. Bueno viajeros y viajeras, ha sido todo un gusto recorrer con ustedes estos dos días de Anchor. Espero que lo hayan pasado bien, espero que hayan aprendido algo. Yo también he aprendido mucho porque he tenido que informarme sobre los templos de Anchor para que no sufrir de templitis aguda, o sea, aburrirme de ver tantos templos. Cada templo tiene una función o ha tenido un porqué. Con eso he podido disfrutar más mi recorrido de dos días aquí en Anchor. Me despido, Berrito no ha venido a visitar con nosotros, como ayer le comentó, Tom Volteno y Prezi, que ya no le gustan tampoco mucho los templos. Entonces ya nos veremos en el próximo capítulo que no sé dónde será. Entonces, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!